¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es Café con Voz. Es Café con Voz. Acá estamos amigos. Gracias por continuar con nosotros. María Balto nos manda ese superchat que dice, bella la canción de la madre. Que la madre me hizo llorar, gracias. Es de nuestro amigo Enrique Castillo, cantautor nicaragüense. Que la compuso y ha compuesto una gran cantidad de canciones muy buenas relacionadas con la lucha de abril. Así que mandamos un saludo a Enrique. Y le agradecemos siempre su compromiso. Y poner a disposición de los nicaragüenses el talento. Llega al Palacio y dice, pues si la oposición lamentablemente no ha hecho, siguen creyendo que con la vida cívica van a salir. Y para colmo, ni con eso han hecho nada por Nicaragua. Ahí dice, en su comentario, nuestro amigo. Después dice, SWB hoy está de cumpleaños, nuestra gran reina de la belleza, Cheguinís Palacios. Dios la bendiga. Sí, está cumpliendo 24 años hoy, Cheguinís Palacios. Estaba viendo dentro de los comentarios sobre el cumpleaños de Cheguinís Palacios. Mi universo. Que fue la primer bebé que nació a los 15 minutos del 30 de mayo del año 2000. Fue la primer bebé y premiaron a su mamá Raquel Cornejo en el hospital en aquel momento. Yo no sé, yo porque como he visto que son las radio jazz y todos estos medios de propaganda de los andinistas en aquel entonces como oposición y de la dictadura hoy. Los que se armaban ese premio para las primeras mujeres que dieran a luz en los primeros minutos del año, el año nuevo, el Día de las Madres. Pero no es este el caso. Lo cierto es que Cheguinís Palacios fue la primera bebé nacida el 30 de mayo del año 2000. Fíjense ustedes. Increíble que hoy esta joven de 24 años nos represente de una manera extraordinaria a nivel mundial, ¿no? La primera, doña Díquil. La primera bebé nacida el 30 de mayo del año 2000. Hoy es mi universo. Doña Raquel dice que ese nacimiento, ser la primera bebé en nacer el 30 de mayo del 2000 ya le ponía una estrella encima. Era como un presagio, ¿verdad? Como un anuncio de lo que venía más adelante para Cheguinís que de nuevo le ha puesto el rostro bello de la mujer nicaragüense. Al mundo entero, aunque Asesínica ha pretendido amargarle el reinado de mi universo y que el 30 de mayo, pues lógicamente, de triste recordación, ¿no? Para nosotros por lo que pasó, por mucho que le pongan feriado, mañana suelto, que todo lo que se inventen, eso no hace que la memoria se borre. Es importantísimo siempre que nosotros hagamos la lucha por mantener viva la memoria, ¿no? Es importantísimo y hay que mantenerlo lo más que podamos. Bueno, vamos con Rafael Solís. Se ha animado a dar más entrevistas. ¿Por qué? Porque al final se dio cuenta de que la confiscación era cierta y que no, pues, todo lo que le tenían sus familiares y él en Nicaragua se lo quitó la dictadura. Eso lo ha empujado a dar más entrevistas. ¿Cómo? Me hizo añadir que el que no ha seguido tapando nada porque al final ya está absolutamente desnudo. Ya lo destaparon. Leo algunos mensajes antes de entrar con esto. Dice, apoyemos el periodismo, pide JL, demos like. Anímense con los me gusta, de verdad. Dice SWB que acaba de ver la entrevista con la mamá de Chayniz, así es. William Acayo, felicidades, doña Dickel. La audiencia nos merecemos que aparezca en cámara para felicitarle. No está, doña Dickel, en disposición de hacerlo. Se lo aseguro, mi querido amigo William. Pero gracias por el mensaje. JL que dice, tremenda nuestra Chayniz Palacio. Hasta inglés ha aprendido una miss súper completa para que más le arda a la rimada del Carmen. Ok. Entonces. Lucía Pinedubau entrevistó ayer, no hoy, ayer, a Rafael Solís, padrino de Boas de Ortega, el secretario político del Frente Sandinista, hasta en el 2018 en la Corte Suprema de la Dictadura. El principal operador político de la mafia sandinista en la Corte Suprema de Justicia, hasta en el 2018. Y en la entrevista le dice que con lo que pasó antier con Ortega declarando traidor en plaza pública a Humberto Ortega, dice él que se cerraron todas las posibilidades de una negociación y de una salida pacífica en el país. Porque pareciera que Solís y Humberto Ortega tenían algún tipo de comunicación y que ese planteamiento, en ese planteamiento él tenía la esperanza de que Daniel Ortega y Rosario Murillo se abrieran a buscar una salida a esta crisis profunda que ha habido, que se ha ido aprofundizando y que se ha alargado por seis años y más. Entonces ahora Solís dice que la única salida que queda es la Armada. Veamos lo que le dijo a Lucía Pinedubau. Para mí que cerró todo ya, ya está todo cerrado. Bueno, solo quedan otras vías, solo quedan otras vías que yo las he pensado y no las he querido decir nunca en público porque mucha gente me cae encima. Pero es la realidad, pues ya la vía principal que pudiera abrirse a través de su hermano, si ya no la abre con él, no la va a abrir con nadie. Pues que una negociación hacia un centro y unas elecciones relativamente creíbles en el 26. Ya solo deja la vía, la otra vía, pues la que a nadie le gusta por los costos que tiene, pero que en el fondo existe y es la que se ha usado en la historia de Nicaragua desde la independencia, pues de la Primera Guerra. ¿Cuál vía nos está hablando? La única, la única, la vía armada, la única, que nadie la quiere, pero que Daniel esté empujando a esa vía porque no hay ninguna vía, no va a haber negociación, no va a haber elecciones libres, la Rosario va a ser la sucesora, el Poder no va a querer cuestionarlo, el Ejército la va a respaldar a ella y en qué vía te está dejando. Me hubiese gustado que Rafael Solís planteara algo como esto en el 2018. Ahora, ese planteamiento, además de estar completamente fuera de lugar, pues en el ambiente que hay en el mundo hoy día, pensar en una insurrección armada en Nicaragua, y hay algunos que ustedes, yo lo respeto muchísimo, hay algunos de ustedes que piensan que esa es la solución. Pero honestamente yo no veo eso por ningún lado. Si él hubiese planteado en el 2018, pues a lo mejor algunos de los, si hubiera sido consecuente con su hartazgo, o con su supuesto hartazgo de la dictadura en aquel momento, pues se hubiera puesto de acuerdo con los que saben de estrategias, de armas y demás, para participar en una acción que pusiese en jaque a la dictadura más allá de las marchas y más allá de las manifestaciones que habían en las calles. Venir a decirlo ahora, además de descabellado, uno dice, qué bonito, ¿no? Qué bonito decir que las armas es la única opción contra Ortega seis años después. Y los leo. Roberto Scala Zapatero. Uy, qué novedad el señor Rafael Solís. Eso los Nicar siempre lo hemos sabido. Lo que pasa es que no tenemos armas. Más abajo, Carol Cruz dice, ¿cómo afirma tanta barbaridad ese señor? Después dice William Lacayo, eso hubiese pensado este sujeto antes de hacer el juego a Ortega. Nunca he visto que pida perdón en público a los nicaragüenses por todo el daño que hizo. o en la entrevista que presentaron hoy, él dice, pues, de que está arrepentido de haber firmado la sentencia, la reelección, porque él nunca pensó que las cosas iban a salirse del control hasta el punto de que ve el escenario o el panorama absolutamente cerrado. Lucía Pineda le dice, bueno, pero usted va a tomar las armas, o sea, le pregunta que si él va, porque es bien fácil y ustedes han visto aquí, por ejemplo, aquí ha habido gente que ha entrevistado que dicen que la guerra y la vía armada es lo más conveniente, pero es aquello de, sí, sí, o sea, la guerra es la salida, pero que vayan otros que peleen los que están en Nicaragua, ajá, y vos que estás hablando de guerra, ¿qué vas a hacer? O sea, es bien fácil hablar de guerra, ¿no? Sin asumir el costo, sin asumir la responsabilidad, sin asumir lo que eso significa. La guerra no es agarrar armas y disparar no es una cosa tan sencilla, tiene una enorme consecuencia no solamente en la persona como tal y además todo lo que significa en este momento visualizar un asunto armado en Nicaragua, yo encuentro esto y él lo sabe porque dice a veces que me va a caer encima, tiene razón, es satinado pensar en algo así y proponerlo con esa ligereza, diría yo un tanto, ¿no? Dice Wilmer Quintanilla, dice José McIwan, no le puedes tirar flores a quien no le puedes tirar flores a quien le tira balas y estamos de acuerdo, esa es la solución a la vida armada del 2018, ¿y dónde están las armas? ¿a dónde han estado las armas, José? ¿a dónde han estado? ¿por qué? porque si esa era la solución desde 2018 entonces es donde estaban las armas para procesar de esa manera, la gente no sacó armas ni quiero una guerra si no hubiese sido, si no esta historia hubiese sido completamente distinta. Dice Wilmer Quintanilla, con la invasión de Ucrania y la invasión a la franja de Gaza, la amenaza de China a invadir Taiwán, una guerra en Nicaragua no tendría apoyo internacional que financie una opción armada. Dice Jas Pecesis, no es que los nicaragüenses quegramos esa vía, es que Daniel Ortega empuja a toda la nación a una represión tal que no habrá más que pelear otra vez, eso es lo triste. Bueno, parte, ¿no? De lo que ustedes están comentando. Roberto Scala Zapatero dice, el balón está en la cancha de Nicaragua, ya hemos puesto las dos mejillas. JL le dice, Lorna, la única negociación con Ortega es la que dijo el estero alemán en la salida de Ortega. Antonio Morales, lo que pasa es que hablar de guerra es comenzar dando el ejemplo y esa parte es difícil. José Máquil, cuando la palabra de la libertad se escribe con sangre, dice por ahí, más abajo, P.I.E. que dice, los nicaragüenses que estamos rejodidos porque donde buscamos el pastel, la vía armada se necesita recursos económicos, muchos recursos humanos, apoyo, ahora, apoyo de la comunidad internacional, Costa Rica y hermanos, bueno, después dice, Abril Nica, que alegre, por eso, por él estamos como estamos, quiero verlo disparando, Roberto Escala, dice Luis, nadie va a venir a pelear por nosotros, estamos de acuerdo, Nicaragua y el mundo, la idea del delincuente Solís no es descabellada, no hay otra opción que buscar ayuda, conseguir las armas para derrocar la dictadura, olvídense de diálogo o de falsas elecciones, le pregunta Lucía Pinedo, vao, y usted va, va a ir a la, va a tomar la arma, vean lo que respondió, que le van a decir, usted va a estar al frente de esa vía, claro que me voy a ir, claro que me voy, yo me voy a mis 70 años, con tres operaciones en la columna y, y no estoy hablando tapa, pues si yo, y ahí, si yo fui guerrillero, tuve 11 meses clandestino y tuve peleando después, no se me hace un asunto de etapa, señor Solís, no es un asunto de etapa, 70 años, tres operaciones en la columna que dice usted que tiene, en la primera vuelta se acabó, y se acabó la valentía y se acabó el, o sea, se aguantará un AK para dispararla, digo yo, pues para, para ponerlo en esa, en esa dimensión, me parece que es una irresponsabilidad enorme, verdad, o sea, él sabe que no va, él sabe que no va a ir a ninguna parte, no, yo voy a ir, fácil, que fácil, le pregunta Lucía, algún país va a dar armas, o sea, porque en el pasado Reagan estaba en la disposición de armar a los rebeldes o a los, a los contras o a la resistencia nicaragüense porque el comunismo estaba sembrando ese nicaragüe, es más, se metió en uno en mil problemas Reagan por el, por el, por el financiamiento a los contras o a la resistencia, pero bueno que le responde a Lucía cuando le dice que si alguien va a estar proveyendo, proveyéndole armas a nicaragüenses que quieran derrocar a la dictadura por esa vía. Doctor, pero usted está claro que ningún país va a apoyar esa vía, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que ahí lo que están diciendo los ingleses de Ucrania, que están dispuestos a mandar no solo más armas sino hasta tropas. Yo no soy partidario que diga en tropas a Nicaragua o de otros países, pero sí que envíen armas. ¿Por qué? Porque no tenemos, pues, o que la empresa privada ponga dinero para que se compren armas, pues, allá lo que hay son cuatro, son cuatro armas de cacería o armas cortas, pues. ¿Entendés? Que la empresa privada ponga dinero para comprar armas. De pronto, lo encuentro hablando con una ligereza de algo tan grave como esto y de nuevo, yo sé que hay algunos que dicen, mira Luis, yo entiendo que vos querés en este programa parecer siempre pacífico y pensar en la vía pacífica y en la vía cívica y, pero Ortega no va a entender de otra forma. Podemos coincidir en esta última parte que Ortega no entiende de razones ni entiende de presiones, pero de ahí a decirle a la gente, los jóvenes, dice, nosotros vamos a, nosotros que tenemos una experiencia, hay gente, hay mujeres, dice, que saben de estrategia, hay hombres también, no voy a decir nombres, dice, pero, por el amor de Dios, dice Antonio González, no se requiere ser muy inteligente para darse cuenta que nadie, ni nacional, ni internacionalmente desea la guerra, además le daría argumentos a la dictadura para incrementar la represión y atrincherarse, Marvel 99 pregunta, sin remesas que haría la dictadura, buena pregunta, vamos a dejar de mandar remesas, no lo vamos a dejar de hacer, porque la familia no tiene culpa de lo que está pasando, con la dictadura, dice Armando Ramírez, las armas están, están, lo que falta son, ¿a dónde están las armas Armando? Pues, yo no, pues, si las armas estuvieran ya hubiese pasado algo, yo no veo, no, honestamente, no veo, y no es un asunto de contrariar, es que no veo, y no veo a los valientes tampoco, ni las armas ni los valientes, valientes como Rafael Solís, de 70 años, con tres operaciones en la columna, con sus dificultades de la vejez, pues, bien, sabemos que esto es nada más que una declaración lírica, que de ahí no va a pasar, Wilmer Quintanilla, a los sandinistas, les tomó 20 años derrocar a Somoza, al FDN, le tomó 10 años forzar unas pláticas con los sandinistas, una lucha armada, no es un atajo para conseguir la libertad, con todo respeto para la urla mayor, dice Darlene Rodríguez, ya este señor debería descansar, ya hizo bastante daño con la reelección de Ortega, como para venir a proponer una guerra entre hermanos, buen punto, Darlene, Ernesto Narváez, solo aquellos que hemos vivido los horrores de la guerra y perdidos familiares y amigos, no queremos guerras, hay vías diplomáticas y económicas que puedan llegar y llevar un panorama político diferente, Maribel Ortiz, si Payo Solís no aguantó caminar cuando fue al Holiday, a protestar, donde estaban reunidos los liberales, y eso fue cuando estaban como 20 años menos, ¿se acuerdan que llegó con unos morteros, también él, a disparar al Holidayín? Miren, de verdad que, que, eh, es demasiado ligero y responsable y viniendo de quien viene, eh, un planteamiento como este, ¿no? Un planteamiento como este. Y él dice que si varios factores se combinaran, ¿no? La, una huelga general de todo el país, sanciones más fuertes de parte de la comunidad internacional, entablar juicios por la vía penal contra Ortega y contra Murillo, eh, tener un mínimo de recursos, eh, para, y habla de cocteles Molotov, y habla de, de bombas de contacto, habla de un montón de cosas que, es una especie como de Rambo, hablando desde la televisión, ¿no? Un Rambo de los 70 años con tres, con tres operaciones en la columna, hablando desde la televisión, e invitando a los nicaragüenses a que busquen armas para, para votar a la dictadura que él mismo ayudó a que se enquistara en nuestro país, es un mea culpa demasiado tarde y además un mea culpa enviando a la gente a morir, ¿Qué le parece, don Yadiquil? ¿Qué le parece tal planteamiento? Le plantea Lucía Pinedo Uau, y hacer esto no le daría argumentos a Daniel Ortega sobre golpe de estado que él ha dicho que se quiere, que se le ha querido propinar a su régimen, esto fue lo que respondió. Esa vía, muchos le han dicho, eso favorece a Daniel Ortega lo que usted está planteando. ¿Por qué? En el sentido de que, o sea, le dan argumento a él, o sea, me quieren intento de golpe de estado, o sea, cuando en Nicaragua no hubo ningún intento de golpe de estado. Pero es que él lo dijo en un momento que no lo hubo, ahora no va a haber golpe de estado tampoco, porque el golpe de estado es cuando el ejército o un poder de estado se involucra para votar a un presidente. Aquí tiene que ser el pueblo y un levantamiento popular, no un golpe de estado, pues, ahora que Daniel Dígame están atacando y lo que hago es defenderme, es un cuento que ni él se lo cree, pues, porque el que ha atacado realmente a los nicaragüenses desde el 2018 es él, son ellos, pues, son ellos, pues, el pueblo, el que ha sufrido, el que ha muerto, el que ha puesto los muertos, las madres son las que, que mañana, el día de la madre, por cierto, han puesto sus hijos muertos. lo otro, hay que darte sin hacer nada o recurrir a métodos pacíficos en el exterior del país que no te van a llevar a un cambio de criterio, pero ni cerca, pues. Me pregunta, ahí está, ustedes lo ven, Darwin o Chua Luis, déjanos escuchar tu propuesta entonces, déjame decirte que no va a funcionar porque el perro es él, me entiende. Miren, yo puedo decir cualquier propuesta que no funcione, Darwin, estamos de acuerdo, si vos querés, pero no me vas a escuchar a mí decir vamos a la guerra y vayan ustedes, porque aquí he tenido más de uno y una que dice vamos a la guerra, pero son ustedes los que tienen que ir, yo desde aquí me quedo desde mi escritorio, aquí en el micrófono arengando a la gente, vamos a matar, por el amor de Dios, hombre, es bien irresponsable un planteamiento como este, pareciera, pareciera corajudo, ¿no? Pero definitivamente que para para esto para esto hay que tener un nivel de irresponsabilidad mayor y respeto al que coincide con él, respeto al que coincide, el que dice bueno, esa es la forma, lo respeto, pero no, ¿a dónde está? Él dice ¿quién sabe quién va a soltar armas para Nicaragua? ¿Quién? Si no han querido presionar económicamente al régimen teniendo las herramientas para hacerlo, ¿quién se va a atrever a soltar dinero? ¿Y si es el sector privado? Si es el sector privado. Es que yo encuentro encuentro una ligereza yo en esto pero monumental, o sea, que esto este es el colmo se encarga de ser arquitecto de la reelección lo muerde la culebra que lleva a la reelección le quita parte porque no es todo no es cierto que Payo Solís no tiene nada ahora no es cierto le quitaron una parte de lo que de lo que tenía pero ahora aparte de de haber sido el arquitecto de esa reelección que nos tiene aquí donde estamos todos incluso a él pues nos manda nos manda la guerra a derramar sangre y pongámosle que alguien se animara se va a poder hacer una presión real o van a ser cachiflines los que van a morir los nicaragüenses y no va a ser él el que va a morir ese ayer Alcerpa Valdivia en 200 años de república de Nicaragua 12 guerras civiles 7 dictaduras 5 dictadores ejecutados un filibustero que se autoproclamó presidente fue fusilado en Honduras es nuestra realidad y él decía que la única transición pacífica que ha habido en Nicaragua era el 89-90 y que en el resto los mazos golpes de estado guerra y demás pero eso no le da la razón no le da la razón bueno bueno ahí es entrar en el detalle de lo que él dijo dice que el hotel de su mamá el tío del Francisco Urcullo Maliaño se lo vendió eso es el caso de su mamá a él le quitaron una casa en una casa en Vía Fontana y esa casa pues lógicamente que el origen no es el no es el más transparente que hay ¿no? y es lo que yo decía el otro día es lo que yo decía el otro día victimizar yo no estoy de acuerdo con que se le roben la casa a gente que le ha costado sangre sudor y lágrimas tener su casita su propiedad y si es una casa grande y lo ha hecho con honestidad pues súper bien si es una mansión y lo ha hecho con honestidad pues súper bien pero que vengan a victimizar a gente que se aprovechó de esa revolución para quedarse con bienes que eran de los homocistas y justificando de que ese es el pago por haber participado en la revolución y ponerle cualquier tipo de pretexto para justificarlo eso no lo van a escuchar de parte mía no lo van a escuchar de parte mía y menos gente que hasta cobró y pretende seguir cobrando y no dice Alfredo Enríquez que la dictadura siga contando años yo sé que suena a que esto va a ir largo pero yo confío en que la resistencia en algún momento y los mismos errores que la dictadura comete con sus serviles con sus empleados puede tener como resultado algo que no está en la línea no está en su en su guión ya iniciada la lucha dice ya era el palacio Estados Unidos va a meter más presión si estuviera Reagan en la presidencia y si estuviera el papa Juan Pablo II en el Vaticano las cosas serían distintas no está pasando eso no está pasando eso Wilmer Quintanilla ¿cuánto tiempo duraría una guerra para sacar a la dictadura? un año dos tres eso nadie lo sabe puede extenderse por una década o más él dice que tiene que ser una operación rápida varios elementos la huelga general las acciones internacionales la presión si pareciera la justicia internacional eso pareciera sencillo como tocar botones no hombre no pues no a ver habría que ver en el detalle que fue lo que le quitaron que sí cuál es el origen de cada cosa lo que yo sí lo que yo sí me pregunto por Rafael Solís y por otros que fueron cómplices de la dictadura en los ochenta y que ahora están en la oposición a Ortega la pregunta que yo me hago a gente que le han quitado casa es a ver no me pongas a mí albicaliano que mi casa con la casa de nuestra casa con el sudor de la frente no me pongas en ese nivel a mí con gente que en 1979 tenían un uniforme hediondo y armas nada más y después aparecieron con caserona con fortunas con cuentas con carrazos no me diga eso muy responsable viniendo de quien viene un mea culpa tardío y además invitando a la gente a que vaya a morir cuánto cuánta ligereza cuánta ligereza definitivamente ay Dios mío bien bien ¡Gracias!